La 16 para mí tiene una gran importancia y es la lista de mi bisabuelo. Y bueno, traerlo un poco a los orígenes, que es el tema familiar, la agrupación y la lista. Y bueno, lo recuperamos y muy contento por tener el número y a pelear el desafío. La 16 va a ser una lista a la Junta Departamental. Sí, correcto. La 16 va a ser una lista a la Junta Departamental, apoyando al exintendente Botán, a la intendencia. Y bueno, el jueves estaremos haciendo el lanzamiento oficialmente de la 16. Con la presencia del senador Larrañada, ¿no? ¿Quiénes te acompañan en esta lista? Bueno, me acompaña a Javier Dacilo, a Federico Ricañi, a Línia Muria, a Eduardo Lucas, que fue presidente de la Grupo Ecuaria. Después también decir que tenemos cuatro alcaldías en disputa, también la lista 16. Y bueno, esta lista viene en crecimiento. Es un trabajo que venimos formando con un grupo de amigos hace más de 15 años. Y bueno, muy contento por este nuevo desafío ahora hacia mayo y a tomarlo con responsabilidad y trabajo, ¿no? ¿Tu idea es estar en la Junta Departamental o, bueno, eso dependerá de los resultados electorales de mayo? Bueno, yo no te puedo adelantar. Mi idea es estar en la Junta Departamental. Después, si el intendente me necesita en el ejecutivo, bueno, se hablará. Y bueno, como siempre, dispuesto a trabajar y a dar mi grano de arena. Pero como te digo, lo primero es mayo. Lo primero es que gane el intendente Botana para seguir con el proyecto que él tiene en su cabeza. Y bueno, ya invitando a la gente que el jueves 20.30 vaya por Mata 668, que tenemos el comité central. Y que va a estar, como ya te dije, con una presencia, la del senador Raniaga, que para nosotros es muy importante. Un blanco que nunca le ha dado la espalda al partido. Y bueno, aceptó la invitación de venir al lanzamiento, ¿no? Un blanco que nunca le ha dado la espalda al partido.